¡Firmes! ¡Ya! ¡Ay wey! ¡Puro pellejo se mete a la escolta! ¡Flanco izquierdo! ¡Ya! ¡Pero no grites pellejo! ¡Es lunes en la mañana! ¡Y este wey grite y grite como pellejo! ¡Firmes! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Para burger está loco ese wey! ¡Paso redoblado! ¡Si capitán! ¡Si lame huesos! ¡Flanco izquierdo! ¡Ya! ¡Si capitán! ¡No me traen otro nivel los chavos de hoy en día! ¡Ahora prepárense! ¡Para entonar nuestro hermoso! ¡Ignoracional! ¡Mi canción favorita! ¡Ay wey! ¡Como que se me anda bajando el azúcar! ... ¡Estoy exento de clases Bea! ¡Claro que si! ¿En serio? ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Gracias!